...instituciones, pueblos originarios, público en general, 197 años de la gesta del 7 de marzo. Un evento y un hecho histórico que creemos muchos de nosotros merece un reconocimiento mayor al que muchos de nosotros tenemos. Un curso que acá, una de las particularidades que tiene esta gesta es que no hay un prócer, que no hay un general de bronce, acá fue todo el pueblo que se organizó, quienes habitaban este territorio se organizaron en defensa de este territorio y obviamente del territorio patagónico, que tenemos que empezar a pensar de qué manera, de cara a un bicentenario que estamos a tres años de poder celebrar, generamos distintas acciones que nos permitan más que nada a niños y a niñas que empiecen a apropiarse un poco más de lo que pasó acá, que empiecen a conocer un poco más que cuando nos encontremos en tres años para conmemorar el Bicentenario, toda la República Argentina sepa qué pasó acá. Junto con la Vuelta de Obligado, la Batalla de Malvinas antes de nuestra emancipación, las invasiones inglesas, que tienen que ver con esos momentos límites que tuvo que enfrentar nuestro país, nuestro pueblo, para defenderse de la agresión extranjera. Abro paréntesis, nuestro país tiene ocupado hoy parte de su territorio insular y marítimo, Inglaterra sigue ocupando territorio argentino, y ocupa y se aprovecha de todo lo que puede aprovecharse de los recursos y de las riquezas, sobre todo del mar argentino, siguen ocupando allí nuestras islas y nuestro mar. En ese momento los habitantes de acá, del Río Negro, eran una población muy variada, había de todo tipo de nacionalidades y de origen, desde nuestros pueblos originarios, los descendientes de los pioneros que habían llegado con Viedma, estaban los valientes negros libertos, que fueron parte de la infantería del coronel Pereira, que se pudieron organizar frente a un enemigo más poderoso, con una fuerza comandada por un oficial de origen inglés, el capitán Shane Shepard. Sin embargo, pudieron más esas voluntades, de los milicianos, de Sebastián Olivera, de los negros libertos de Pereira, los gauchos de Molina, las mujeres que con sus hijitos simularon una retaguardia allá en las paredes del fuerte. Hoy está celebrándose en Puerto Madryn una reunión de los gobernadores patagónicos, porque nuestra región está siendo afectada por decisiones que se están tomando en Buenos Aires a espaldas de lo que pasa en las provincias, faltándoles respeto a las provincias. En 1827, nos dejaron desde Buenos Aires totalmente solos. Así como aquellos que hace casi 200 años se la tuvieron que arreglar solitos, porque Buenos Aires miró para otro lado, hoy los patagónicos parece que tendremos que recorrer un camino similar. Lo que desconocen desde Buenos Aires es el sesgo y la voluntad que tenemos los patagónicos de defender lo que tenemos. No nos van a poner de rodillas.